buenas señoras y señores aquí con el vídeo del resumen y comentario de la voz senior edición 26 de septiembre 2022 una fecha especial para mí ya que hace ya casi varias décadas es que llegué al mundo así que hoy estoy de onomástico también ya sí oye y que hoy día no vas a celebrar no ya celebré días anteriores ya te sobra ya estoy un poco herido ya suficiente me fui a jugar pelota y hoy ya corresponde sacar el videíto no como siempre se está haciendo pero a mí me irá oye que estamos viendo acá terminando la voz senior se viene la voz kids y anunciaron que bueno ya están los nuevos entrenadores para la próxima competencia que sí quiénes son los entrenadores de la voz kids aquí están señoras y señores ay 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 da para hablar sí vamos a hacerlo rápido porque bueno acá supuestamente servido de resumen y comentario del programa del día eva y yo ya sabemos que está siempre bueno después está maricano en marín que mucha persona oye de verdad marica de marina puede entrenar ahora oye o sea ella tiene experiencia en los programas de concurso de canto sí estado en yo soy sí pero vamos yo lo dejo un poco a discusión pero bueno a juzgar si alguien me dice oye pero entre daniela darkur y marica de marina que no no se va a comparar pues no hay comparación claro que daniela darkur ya estado varias temporadas también ya el descanso es oportuno pero tienes que traer siempre a alguien de este nivel y reemplazar con alguien que esté ahí al nivel yo por ahí bueno puede discutirse también las habilidades de marica de marina sí pero quién sabe por ahí que lo hace espectacularmente bien y no se arra la boca ya está también se encuentra víctor muñoz ajá víctor muñoz cantante hasta donde yo recuerdo escucho en algunas ocasiones de latín tiene buenos temas buenos temitas género alegro chévere no hay quejas ese oliva ya digamos que ese oliva como tal si el asunto es cuando me venden la imagen oye si ese oliva y me vuelves a tener carencho como la parejita no entonces ya la gente se pone pucha que largo ya que todo eso bueno ojo es una primera impresión puede ser que a la hora de la hora la temporada sea buenísima puede ser que no la idea es que sí eso se averiguará en su momento y dependerá de los entrenadores hacer un trabajo óptimo eso lo averiguaremos en octubre no te pierdas desde bueno como les he dicho mi proyección es de mediados de octubre que termina la bocina pero ahí está comenzamos habiendo indicado esa información batalla en el equipo rené beto cadena versus francisco terrones vamos a comenzar entonces señoras y señores bueno vamos a ver qué tal me hubiera gustado más francisco escuchar un poco más no ahí por tanto y tanto amor tema complicado oye tú dices oye esa es jose jose yo la canto acá rato si una cuestión es que la cante cualquiera y otra cuestión es que la cante como se debe ser a nivel de un programa concurso no es sencillo y de hecho el día de hoy algunos concursantes se olvidaron la letra tuvieron problemas con la dicción lo vamos a ir hablando aquí bueno estuvo una de alcal una de arena pero él la fue sacando adelante alguien me dirá se dejó escuchar si se dejó escuchar el señor pero a ver qué tal buena selección de tema lo pasado pasado es una buena selección pero quizás para una fase de knockout concierto pero ya está sigamos con el próximo a ver el mar y el cielo se ven igual de azules y a la distancia parece que se unen mejores que recuerdes que el cielo es siempre cielo me gusta más a pesar de que la canción de jose jose me agrada en conjunto más aquí al señor le dete mayor presencia vocal mayor conocimiento de la canción que estaba cantando interpretaba sabía que estaba narrando si me preguntaban a mí yo me quedaba con el señor sin embargo a ver a ver cómo quedó esto ajá ahí está francisco terrones gana la batalla no hay atenuante no hay problema estoy de acuerdo continuemos entonces a ver Dina Vázquez contra Elizabeth Villar equipo Daniela y ya se vienen los scripts ahí vienen a partir después de la próxima fuiste de mí sabiendo que te amaba me paraste mal sabiendo que te amaba me paraste mal bien 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 no te voy a decir perfecto pero bien para lo que se espera de un programa de competencia de canto no digo mucho más aprobada al menos de mi parte ajá desesperada prescindiendo tu partida me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados complicadito ah complicadito en conjunto me convenció más la primera participante acá también estaba metiéndole pero es que sentí la voz más limpia de la anterior cosas locas que yo puedo tener no hay ningún problema alguien me dirá no la segunda ya bacán porque también estuvo más o menos cerradito ahí resultado gana Dina Vázquez la batalla hasta ahí seguimos de acuerdo no hay problema no se da cuenta también más o menos al oído siguiente Patricia Salaverri contra Flavio Mari aquí sí ya tengo las screenshots batalla del equipo Raúl Raúl estaba hablándole también porque la doña aquí también Patricia Salaverri estaba teniendo problemas y le ganaron también los nervios por otra parte Flavio Mari tiene este estilo italiano de los 60 de los 70 lo cual es válido ese estilo no es tan perdón no es tan usual no es tan común escuchar ese estilo ahora pero ahí lo trae y de eso se trata también este programa concurso y él trae esa música italiana clásica como le digo Flavio Mari versus Patricia Salaverri el señor le dice no no voy yo yo voy a ganar y ahí está como le ponían la el apelativo no la dragona le decía no su esposo oye tal señor incompletivo ustedes saben oye que este señor es bien como le puedo decir bien juguetón bien alegre bien espontáneo y ahí ellas están oye que va a salir por acá nada la cuestión era hacerle barra entonces vamos a proceder a escuchar a cada uno de ellos dos el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el que de pronto puede acabar el amor no conoce el final y Raúl la aguanta baja por aquí arriba por acá abajo se olvidó la letra por ahí repetía muchas cuestiones del amar y el que de querer pronto puede acabar por momentos sí por momentos no pero ella sabía ahora si vamos acá a las fotos como les digo su tonalidad de voz me agradaba pero estaba nerviosa se confundió en la letra y eso sí se percibió trató de seguir adelante pero ella estaba batallando con su propio nervio Raúl mira acá esto lo otro y esa es la función del entrenador no solo es guía antes también es el durante y Eva también particularmente es mucho del después Flavio Mari canta el italiano ajá que el italiano sí el italiano vamos a escucharlo ahorita la abuela había dicho tiene que meterle así y le hizo caso tampoco fue una presentación perfecta porque no lo fue pero ahí en conjunto más cercano al objetivo de lo que buscaba Raúl estuvo el señor estuvo el señor Flavio de lo que estuvo la señora no y en efecto Raúl después de pensarlo por aquí y por allá considera que se queda con el señor Flavio Mari el ganador de esta batalla al imputar ¿hay hubo robo? no y además como que la señora Patricia cuando dicen va a ver robo ya se ponía ya fue ya fue me dio esa impresión a mí no sé a ustedes que le parezca turno del equipo René ajajá Carlos Alberto el moreno de oro versus Karin Díaz ahí estaba el señor de las gorritas ¿no? el sombrerito y la señora Karin Díaz que le había tocado un temazo de Yuri ya les he dicho Yuri una fuente inacabable de canciones para concursos de canto y aquí mi lectura es clara bueno señor Carlos Alberto canta momposina vamos a escuchar que tal le fue en esta batalla mounpocina no lo entendía por momentos no lo entendía por ahí que momposina porque decía abajo a la derecha y la última parte momposina Ven para quererte Pero había partes que él estaba en la sección rápida No le entendía porque de verdad No le comprendía La dicción estaba pero con graves problemas Graves problemas Ahí está la noticia De los entrenadores que se vienen No fue una presentación feliz Para el señor Carlos Alberto La actitud la tuvo Eso sí Pero falló en lo demás La señora Karen Díaz Canta un tema que a mí me gusta muchísimo Muchísimo el tema Como les digo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lo sé Ya no la vamos a ver a Daniela D'Arcura Bueno, vamos a escucharla ahora Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es sol Y como que tembla Y ese día es sol Y ese día es sol La hizo en una tonalidad más bajita De la que usualmente la escuchamos Y hasta aquel día Y ese día es sol ¿Y por qué tú no la vas a cantar? Y entonces No, pues yo estoy hablando de acá nomás Pues no, ellos son los que están Al nivel ahí A quienes se les tienen que exigir Los que están sujetos A la competencia Y una crítica en buena onda No es una crítica malera Pero el tema es que El señor Carlos Alberto No lo había entendido Pues entonces la señora Obviamente Por descartes Estaba ahí Que iba a ganar la batalla No lo robaron tampoco El señor Carlos Alberto Y bueno Karin Díaz avanza Los knockouts Como le dijo Eva Y Daniela también Hizo sus recomendaciones Eva también El fraseo Estará con pasado Separar René Carlos No lo hizo Como esperaba ¿No? Hay que recalcar la adicción El fraseo Hubo problemas serios Decidió que se quedara con Karin Sí Se veía bien Se veía bien Daniela dijo Con Karin Pero bueno Pero bueno Batalla en el equipo Eva Iban a cantar La de Vincenzo En inglés Sué ¿Qué? ¿Esa canción de verdad? Sí Iban a cantar esa canción Luchito Calisto Y Raúl Maladero Ajajaja Batalla estelar de la noche Comenzamos Muy bien ese fragmento El señor empezó Punche, 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 punche Y después como que se fue desinflando Avanzado Y terminó la canción Pero estaba Y ya Un poquito desinflo Y empezó con la musiquita Y bailando por aquí No, pues no Tampoco tiene que hacer Lo que hizo Vincenzo Es un formato un poco diferente Pues no O sea Igual que la voz kids Por lo menos sentía Que se iba de tempo Pero Como les digo Avanzando la canción Se fue desinflando Pero ese fragmento Que es de la primera parte Bien Ahí Bien Entonces Estaba escuchar Al señor Raúl Maladero Quien cantó también Otro buen tema Y ¿Cómo quisiera decirte? ¿Cómo quisiera decirte? Un temazo ¿Va? De todo buen tema Quisiera decirte Que me escuches un momento Voy a quitarme del pequeño Tiene con qué Lo que falta es que es entrenamiento Pero tiene con qué Este señor Ese señor está ahí Tiene Tiene la capacidad Claro que sí Para ahí va Entonces después Sopezar por aquí Y por allá Decidió que ganaba Ay Dijo Lucho Y se queda con el señor Lucho Está bien Está bien Decisión quizás Vos que se puede discrepar Pero Señor Lucho Como escuchamos Un inicio Más que rescatable Entonces Venía el momento De los robos El señor Raúl Malavir ¿Vieron a robar o no? Creo que sí va a salir ese video Ahora ¿Con quién te quieres ir? ¿Qué ofrecen? Ojito ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecen? Ajá Daniel apretó robo René apretó robo Y Daniela Mira Yo te ofrezco Todo ¿Qué? ¿Cómo que todo? Sí Todo te ofrezco Daniela Creo que me ofrece todo Yo estaría contento Pero El señor Raúl Malavir Escuchen ustedes ¿En el equipo de René O en el equipo de Daniela? Todo le ofrezco Todo ¿A qué equipo vas? René Mira Qué lo pensó Y Daniela se quedó ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué fue? Oye Yo le ofrecí todo Y me dejaron ¿Qué pasó a mí? ¿Qué ocurrió? No me está sirviendo la técnica ¿Qué pasó? Y se va el señor Raúl Malavir Con René Y Daniela Algo malo está pasando acá No sé Pero Esto es raro Esto no está bien Le ofrecí todo Y no quisieron conmigo Y así termina el programa Bueno Mañana continuemos Ya saben que se viene después A mediados de octubre La voz kids Ay, ay, ay Ya vos qué pasará Tú y así Chau 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 Gracias.